Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el bizcocho de yogur, en la Secomit Plus lo vamos a emulsionar y batir y lo vamos a hacer en la olla del modelo G de luz. Es el bizcocho de yogur y los ingredientes son un yogur natural, en este caso azucarado, la medida del yogur, dos medidas de azúcar del yogur, cuatro huevos, tres medidas de azúcar del yogur, ya tamizada, la raspadura de un limón, la levadura y el azúcar, creo que son eso, creo que lo he dicho ya, que son dos medidas del vaso de yogur. Así que primero vamos a emulsionar, vamos a añadir los huevos y el azúcar y los vamos a emulsionar en la Secomit Plus. Vamos a añadir los cuatro huevos, vamos a encenderlos, los cuatro huevos en la jarra y el azúcar y vamos a emulsionarlo durante dos minutos a una velocidad 3. Entonces ponemos, ponemos, lo encendemos, ponemos los minutos, vamos a poner dos minutos, dos minutos para emulsionarlo y velocidad 3. Va a hacer un poquito de ruido, lo vamos a tapar, durante ese tiempo pues si queréis pasar el vídeo. Y luego seguidamente vamos a añadir los líquidos primero y finalmente añadimos, vertemos la jarra y la harina y ya le ponemos una velocidad cuatro o cinco durante un minuto o un par de minutos, un minuto y medio, dos minutos. Se está emulsionando el azúcar con los huevos. Se está emulsionando el azúcar con los huevos. Y ahora vamos a ver el resultado. Este discocho es de ruido, ¿eh? Así que si queréis pasar el vídeo, pero ya va a terminar. Veintiséis minutos. Veintiséis minutos. Veintiséis minutos. Vale. Pues cancelamos. Y vamos a ver el resultado de la emulsión. Tiene que quedar como una natilla. a ver si se aprecia y ahora es cuando vamos a añadir los demás ingredientes primero vamos a echar el yogur creo que se aprecia, voy a mirar la cámara si no la subo un poco el yogur, ya hemos echado el yogur ahora el vaso de aceite del claro este es del claro la raspadura del limón la harina este bizcocho es muy fácil de hacer y finalmente la levadura cerramos cerramos y ahora vamos a batir durante dos minutos otra vez a velocidad cinco ahora va a hacer más ruido ponemos los minutos dos velocidad vamos a poner cinco para mezclar bien los ingredientes bueno pues ya se ha terminado el tiempo y vamos a ver el resultado abrimos y este es el resultado ahora lo vamos a a verter en la cubeta que previamente la he untado con un poquito de mantequilla en este caso es un molde de silicona pues vamos a añadir ahí la mezcla vamos a intentar limpiarlo todo que no quede nada en la jarra o lo mínimo pero como es muy líquida pues no hay ningún problema he cogido esta espátula de silicona porque aprovecha más los restos pero se puede utilizar la espátula que trae la Secomic Plus pues ahora lo vamos a meter en la olla pues como os he dicho vamos a introducir la cubeta en la olla abrimos introducimos la cubeta cerramos y vamos a ponerle con la válvula yo la cierro en los bizcochos generalmente la cierro y me sale más esponjoso pero hay gente que la válvula la deja abierta yo la cierro y vamos a elegir en este modelo vamos a elegir el menú postre y vamos a elegir los minutos en 120 grados predeterminadas que es el menú postre para a mí particularmente me gusta más como sale en ese en ese menú que en el menú horno menú postre perdón vamos a cancelarlo menú postre ajuste el tiempo de cocción 50 minutos le vamos a poner en el momento que termine lo abrimos y ya vemos el resultado bueno pues vamos a ver el resultado perfecto tengo que rectificar en el tiempo pues al haberlo hecho en un molde de silicona le he tenido que ampliar 10 minutos más por lo tanto hay que sumarle 10 minutos en vez de 50 70 yo le voy a poner un poquito es conveniente ponerle aunque vaya está hecho en un molde de silicona y la parte esta vaya hacia abajo pero siempre es bueno ponerle el cabezal de horno unos minutos para dorarlo solamente unos minutos voy a poner el cabezal le vamos a poner unos minutos a 190 grados para dorarlo un pelín y eso repetir que repetiros que que el tiempo es 10 minutos más en vez de 50 70 minutos al ser al verlo hecho en un molde de silicona y una vez que lo doremos un poquito lo vamos a a dejar ahí en la misma olla unos 10 minutos tapado mantener reservarlo ahí 10 minutos y una vez que pasen esos 10 minutos con la olla apagada pues ya lo lo presento y lo y lo en plato a ver como ha quedado pues aquí está el resultado bizcocho de yogur en seco mix plus y horneado en la olla GMG de luz os voy a dar las equivalencias de los modelos anteriores en el modelo D menú horno 45 minutos en el modelo E y F menú horno 130 grados 50 minutos y en el modelo G y G de luz 130 grados menú en menú postre perdón menú postre 130 grados 65 minutos 65 minutos perfecto y ha salido perfecto y el cabezal de horno unos minutos para dorarlo pues aquí está la presentación espero que os haya gustado hasta el próximo vídeo chao y chau Gracias.